¡Hola amigos! Yo soy Miriam y por fin tenemos el primer video del año. Ya sé, ya sé que ya pasaron algunos días, pero más vale tarde que nunca. Y este primer video lo quiero dedicar a mi país, mi México lindo y querido, que la verdad es un país muy interesante, muy diverso, que en serio vale la pena conocer. Así que quédense a ver este video que el día de hoy les voy a dar las 10 curiosidades sobre México. México es uno de los países más diversos del mundo y con esto me refiero a que nosotros tenemos playas, selvas, desiertos. Con esto tenemos más de 200.000 especies de plantas y animales. Somos el país que más consume Coca-Cola en todo el mundo. Tenemos nuestra capital, Ciudad de México, una de las ciudades con más museos en todo el mundo. Dicen por ahí que pueden llegar a ser más de 200 museos distribuidos por toda la ciudad. Creo que a la mayoría de las personas normales nos gusta el chocolate. Es un postre que a lo largo de los años le hemos dado diferentes usos. Y bueno, ¿a quién no le gusta el chocolate? Pues bueno chicos, gracias a nosotros, México fue el país que introdujo el chocolate al resto del mundo. Así que cuando estén degustando un trozo de chocolate, ya saben a quién agradecer. México tiene una gran variedad de grupos indígenas y gracias a estos grupos, México tiene más idiomas y dialectos que todo Europa. Existe un perro que es originario de México que me acabo de dar cuenta que toda mi vida lo estuve pronunciando mal. Entonces, es como, no sé cómo se pronuncia. Solo es cuintle. Solo es cuintle. Solo es cuintle. Bueno, es un perro que creo que muchas personas ya están familiarizadas con él. Se caracteriza por no tener cabello y es una raza que tiene más de 3.000 años de antigüedad. Muchas personas creen que la única diferencia entre la bandera de México y de Italia es el águila que está en el medio. Pues no, México utiliza tonos más oscuros para el verde y el rojo. Y según dicen, el tamaño de los rectángulos son de diferentes tamaños. ¿Y cuál es el significado de esta bandera? Bueno, el verde significa la esperanza, el blanco significa pureza y el rojo es la sangre que derramaron todas las personas que murieron luchando por la independencia de México. Y el águila que está en el medio tiene que ver con una leyenda azteca muy antigua. Y esta leyenda, así como muy resumida, trata en que los aztecas cuando encontraron el águila devorando la serpiente, lo vieron como una señal del dios Huichilopoztli. Entonces ellos decidieron establecerse ahí y comenzar a crear lo que era Tenochtitlán, que actualmente es la ciudad de México. México está ubicado en el círculo de fuego, llamado así por estar en una de las zonas sísmicas y volcánicas más peligrosas de todo el mundo. Y como último punto, que es algo que yo he comprobado y que me atrevo a decir, que en México se encuentra la gastronomía más rica de todo el mundo. Y si no me creen, pregúntenle a la UNESCO, que declaró la comida mexicana como patrimonio de la humanidad. Los mexicanos somos más que tacos y frijoles. Tenemos una gran variedad de platillos típicos que hacen muy difícil mantener la dieta, pero créanme que vale la pena probarlos. Y bien amigos, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que los haya entretenido un rato. Si tú eres de otro país que no es México, por favor déjamelo aquí abajo en los comentarios. No olvides suscribirte, compartirlo con tus amigos y seguirme en mis redes sociales que estarán aquí en la parte de abajo. Así que eso ha sido todo por el video de hoy. Nos vemos la siguiente semana en el siguiente video. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!